Cuéntame de qué se trata Panza Llena. Bueno, mirá, es una opción muy buena de comida típica, de asado a la llama, punta de espalda, ojal de costillas, y todo preparado por nosotros, que somos todos chicos jóvenes, laburantes, y sobre ti encima, amigos. Así que es lo de primera, todo lo que hacemos. Bien, bueno, en su local, ¿cuánto, bueno, además qué hacen, además de la punta de espalda? Además de punta de espalda, hacemos sándwiches de choripán, sándwiches de hamburguesa, tenemos algunos sándwichitos de matambre de cerdo también, y variedad de bebidas. Bien, y bueno, comentame también qué promos tienen hoy, porque tienen varias promos para lo que es la Fiesta del Sol. Sí, mirá, tenemos promos con un sándwich de asado con bebidas, con tres sándwiches de asado con bebidas, todos precios accesibles, entendiendo cómo está la situación ahora, así que hay variedad de precios para distintos tipos de comidas. Bien, y bueno, ¿su local dónde está ubicado? Nosotros hacemos comidas para eventos y estamos ubicados en Avenida Libertador, entre Mariano Moreno y San Miguel. Bien, y más o menos en qué horario se puede encontrar, en la mañana, en la noche. Ahí nos pueden encontrar sábado y domingo al mediodía, y si no, para eventos tenemos más de 10 variedades de menú para ofrecer. Bien, y ¿cuáles son sus redes sociales para encontrarnos? Igual ahí lo vemos en la remera. Sí, con Panza Llena SJ nos pueden ubicar, y si no, en Facebook nos pueden ubicar en Panza Llena. Ahí pueden ver todo tipo de videos y cómo nos movemos en el trabajo.